De la Caja Rural, para hacernos la entrega de un documento que refleja nuestro convenio para reflejar en él la aportación que nos hace a la Fundación para realizar nuestra obra cultural. Esto no solamente se ha producido este año, sino en años anteriores, y pone de relieve el interés de la Caja por fomentar la cultura del pueblo de Linares. Yo, en nombre de la Fundación, recojo esa colaboración tan intensa que nos permite entre unos y otros poner a flote este museo y este centro cultural que viene realizando durante todos los años un número de actos culturales de gran envergadura y que demuestran y justifican esa colaboración que todos agradecemos, entre ellas la de la Caja Rural, a la que le agradecemos nuevamente. Adiós. Muchísimas gracias. Para la Fundación Caja Rural de Jaén, es un placer estar aquí un año más con don Alberto. Yo siempre lo digo, cuando el pasado día 13 de mayo tuvimos el patronato en la Fundación, pues apareció el inscrito que anualmente o semestralmente enviado a un Alberto para las actividades culturales. Y el presidente de la Fundación, don José Luis García Lomas, como el resto de miembros, pues nunca se le ha negado a don Alberto, porque están haciendo un trabajo que yo creo que es encomiable, un trabajo que se va viendo día a día, porque no hay nada más que ver en la programación que tiene durante todo el año. Por eso, seguimos la línea de colaboración con la Fundación Andrés Segovia y yo le animo a don Alberto a seguir, ya lo hemos hablado anteriormente, que siga pidiendo para estas actividades culturales que parte del beneficio de la Caja Rural va a repercutir en obra social. Y aquí se demuestra un año más que la Fundación Caja Rural y la Fundación Andrés Segovia funcionan y funcionan bien porque hacen un trabajo muy bueno. Desde aquí animarle a don Alberto que siga con su trabajo diario y que la Fundación Caja Rural está a su disposición. Muy bien, don Alberto.